No, no, mentira. Termina con tu enamorado para luego iniciar otra relación. Si es pronto o no, eso lo decides tú a la gente que le importa el tres pepino, ¿verdad? Pero primero terminas, haces las cosas bien y luego inicias otra relación. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean, no hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar. Ella es un ángel que vive en la Tierra, yo lo sé, y deja huella. Vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Dami, dame la Navidad! Hola, Kimberly. ¡Apúchame, qué Navidad! ¡Ábrelo! A ver. Para que te dé suerte y la llenas de billetes. ¿Me das el mío? Eh, sí, claro. ¡No sé lo que quería! ¿Cómo te fue anoche? ¿Anoche? Sí, anoche. Ah, ahí, bien. Me alegro. Bueno, yo solo vine a darte tu regalo. Tengo que ir a casa de mi abuela. No puedo demorarme tanto porque ya te expliqué cómo es ella. Hablamos después. Chao. Te amo. Disculpa, Kimberly. Evidecirle. Hola, mi amor. Hola. Mi regalo te va a encantar. Ah, sí, sí. Pasa, pasa, pasa. Ah, es un poquito grande la caja. Ajá. ¿Qué esperas? Ábrelo. Mira. ¿Qué, qué? Lee, lee. Te dedicamos la estrella número quince mil cuarenta y cuatro con hora de ascensión de trece treinta y cuatro horas. ¿Te regalé una estrella? ¿Le puse mi nombre a una estrella? Sí, claro. No, a ver, espera. ¿No te parece huachafo, no? No, 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 no. Es un lindo regalo. Ay, ajá. Sí, ¿por qué? Yo también te compré. Es tan bravazo, sale. A ver, me lo voy a probar. A ver, a ver. ¡Ajá! ¿Galanazo o qué? Están perfectos para nuestro viaje de año nuevo. ¿Y? ¿Tu papá te dio permiso? Eh, ayer fue un día complicado, no tuve tiempo. Ah, bueno, pero vale, no te duermas, es el treinta y uno. Ajá. Ahorita quiero estar sola, Ramón. Sí, claro, te llamo más tarde. Ok. Guárdalo. No, de verdad. No lo tienes por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Señor notario? Conforme. Conforme. Muy bien. Bueno, Jimmy y Alessia hicieron a mi humilde opinión todo al revés. Se besaron y luego conversaron y dijeron, bueno, es hora de terminar con nuestros respectivos enamorados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!